El Archivo de la Memoria del Campo Artesanal, AMCA, es un proyecto de construcción colectiva del MAP, su asociación de amigos, artesanas y artesanos y otros actores del campo artesanal. Es una sencilla plataforma digital en la que se pueden registrar todas las artesanas y los artesanos de Argentina. El objetivo es tener un panorama de sus historias, territorios que habitan, producciones, rubros y formas de concebir la artesanía y el oficio. Pueden integrar el archivo artesanas y artesanos mayores de 18 años, residentes en la Argentina cuya producción artesanal sea su medio de vida. Pertenecer al AMCA te permitirá estar conectado con instituciones, gestores, investigadores y con otros pares. Será un espacio de consulta, encuentro e intercambio para los distintos actores del campo artesanal, sea para la exhibición, difusión, comercialización y promoción de las artesanías. Se propone además como un lugar que ofrece un marco de jerarquización institucional y visibilidad al universo artesanal argentino. Ingresá a www.archivoartesanal.com.ar Coloca tus datos, nombre, apellido, mail y crea una contraseña. Pone Iniciar registro. A los minutos te llegará un mail a tu correo. Ingresás y completás toda la información restante. Te pediremos información sobre tus datos, actividad y obra. Además, necesitaremos dos fotos y si querés, podés cargar un video. Ya estás inscripto. Guardá la contraseña que será tuya y única, porque cuando quieras, podrás ingresar a actualizar tus datos. Si sos investigador, organizás alguna feria, sos artesana o artesano, diseñador, técnico, te ofrecemos información actualizada y pertinente para tu trabajo. Cualquier consulta, escribinos a archivoartesanal.com. ¡Sumate a nuestra red!